Doctor Edgar Cortés Osorio, cirujano plástico y reconstructivo, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Ópérate con los mejores. Según el presidente del Sindicato de Educadores del Huila, todos los restaurantes escolares de Neiva no estarían atendiendo a niños y jóvenes en la tarea de alimentarlos. A hoy en el municipio de Neiva no hay restaurante escolar. El proceso inicial de año logró algunos recursos para aproximadamente un mes en la prestación de este servicio. Se suspende más o menos hace mes y medio y estamos a la espera de que se inicie nuevamente con algunos recursos. Eso no permite sistemáticamente cumplir con los objetivos propios de que los niños tengan esa posibilidad de acceder a ese alimento que tanto anhelan ellos. Agregó que son 52 mil los niños y adolescentes a los que no le llega la ración diaria. La situación del restaurante escolar es una situación que ha sido escándalo nacional. Hoy es por parte de la Procuraduría, del mismo ministerio, de las mismas gentes encargadas de vigilancia que determinen no solamente sanciones económicas porque han hecho exceso, quedarse en sanciones económicas a los contratistas, pero no sanciones ejemplares de pena para aquellos que se han robado los recursos de restaurante escolar a nivel nacional. Aseguró que la falta de dinero por parte del gobierno central tiene afectados a los restaurantes escolares. Es evidente que el gobierno nacional no tiene los recursos suficientes para responder por la universalidad de la atención del restaurante para los niños y las niñas. Eso ha sido una constante. Los procesos, digamos, aquí en el municipio de Neiva han llevado a la situación de que no tiene el municipio tampoco recursos propios para poder disponer en igual condición. Leila Rincón, concejal de Neiva, también criticó a la compañía interventora de los restaurantes escolares que, según ella, tiene antecedentes por sanción. La interventoría que nos preocupa que ha sido asignada a una empresa que se denomina Creer en lo Nuestro y nos encontramos que ha sido sancionada precisamente porque es la misma empresa que tenía que hacer la interventoría a la vía Tello Baraya, que sabemos que es una vía que definitivamente ha tenido todos los contratiempos, está en unas condiciones lamentables y nos llama la atención que esa misma empresa es la interventora del PAE, del restaurante escolar acá con el municipio de Neiva. Esa empresa tuvo un proceso sancionatorio de 140 millones precisamente por no cumplir su función en el contrato de vía Tello Baraya y cómo es que se contrata con la misma empresa. En un debate en el Consejo Municipal, el secretario de Educación de Neiva afirmó que el 3 de mayo se normalizará el servicio de restaurante escolar para niños y adolescentes.